muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy empezamos una nueva serie hoy empezamos el modo historia de la wwe 2k battleground vamos a hacer el modo carrera yo ya he estado probando algo vamos a hacer el modo carrera modo campaña como lo queráis llamar yo he estado probando cositas vale de hecho tengo la primera zona hecha completa también porque ayer la grabación me salió mal así que bueno vamos a verla del principio desde que tenía 10 años y vi por primera vez la tele la maravilla que hacían paul a senar supe quería dedicarme a viajar por el mundo y he estudiado el deporte en papel del ambiente la cultura que quieres paul como pero sobre todo descubrir lo que los fans querían si estás aquí no es para impresionar me con tu conocimiento sobre los deportes de entretenimiento quiero crear una nueva marca será algo inédito en la wwe con la nueva superstar de todo el mundo luchando en el ring de la tierra natal esos territorios serían los battleground suena bien hazlo a vale genial de verdad sí de verdad ok un avión de la wwe steve me alegro de verte te veo de fábula no me quejo viene a buscarlo como para que entrena gente tengo algo que proponer que significa mucho para mí lo que sea paul tú siempre me has apoyado voy a reunir un nuevo equipo de superstar gente desconocida héroes locales principalmente listo para cambiar de tornas esa es la actitud que puedo hacer eres una figura muy respetada steve quiero que los reclutes me apunto colega ahí estamos new york es la la zona digamos ya ha ido a dos gimnasios paul empiezo a pensar que en nueva york no hay nadie está cecato o qué colega te voy a partir la cara tío eres stone call soy tu mayor fan gracias a ti entreno sin parar paul he encontrado a la nueva superstar vale pues nos encontramos la primera y empezamos ya la pelea seguro que podemos estar aquí abajo por supuesto la wwe tiene influencia aquí menudo lugar crees que estoy listo para la wwe estamos a punto de descubrirlo tú crees que esto de ser una superestrella de llegar y besar el santo voy a acabar contigo let's go primera pelea vamos a reventarlo vamos a no vamos a tener piedad vale vamos a vamos a reventarlo rapidito vamos a reventarlo rapidito bolo rey bolo rey no contra baron corbin vamos a hacerle pupa fuertemente no vamos a tener piedad me refiero vamos a ir directamente boom 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 a pasarnos new york voy a dejar la primera presentación y va a ser la última vale la única que voy a dejar va a ser la única presentación que deje vale las demás ya no la voy a dejar porque son todas iguales a lío voy para arriba oh ha cortado el combo tío ven que te reviento vale pues no está siendo tan fácil como la vez anterior se está cubriendo bien vamos a ver si lo reventamos un poquito oh me ha cortado dos veces ya tío ven para que anda vamos a hacerle un poder un superpoder vamos a ver si podemos ya hacerle un pin podemos hacerle ya la sumisión vale no hemos podido pero nada un par de un par de cuantazos más y lo tenemos ya casi listo yo creo que ahora sí eh no puedo tío vale ahora sí ya tengo ya tengo la dificultad para que me corte el power pin que eso es para que le dificulta para que él me pueda levantar la sumisión GG es una habilidad que se adquiere más adelante vale se adquiere más adelante de Nueva York lo que pasa es que yo la tengo ya como os he dicho porque yo ya había hecho Nueva York pero ahora mismo no tiene mucha dificultad eh la suerte del principiante no va a volver a pasar vengan a Corbin ten algo de dignidad no sabes perder lo has hecho bien pero no te vengas arriba cada vez será más difícil vale aquí nos daban eh un poder vamos a hacer el siguiente un poco más abajo ya casi una jola de acero me encanta está bajando el techo pero es mayor peligro que Samoa enjaulado este es mi territorio vale bajo un hippie en un en una caja de madera y y nada ahora va a ser ahora es un evento ahora es un evento en el que hay que escapar de la jaula vale ahora os lo explico como funciona en cuanto veamos la jaula lo que hay que hacer es ir aturdiendo al enemigo cogiendo el dinero de la jaula y cuando tengamos el dinero cogido de la jaula tenemos que intentar escapar mira ahí hay dinero en el suelo veis el dinero de ahí arriba ahora vamos a me está dando un poquito la del tigre ¿no loco? ahí lo demás este lo cojo si creo que me da tiempo me voy a bajar ahora se electrifica la jaula creo que me da tiempo no cojo uno me revienta la mi no 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 vale me robar dinero él también lo puede robar vale la máquina no es la máquina no es tonta voy a tirar un poquito de poder de estamina vale ya no voy tarde perfecto ahora sí corre corre si me da tiempo ¿no? ah y el barco es el otro me da tiempo y voy a tirar este super porrazo y me piro no tío ¿por qué no sube el loco? me vas a echar cojones que te reviento ahora sí vámonos venga loco ah que no pero si el dinero ya es suficiente ¿cómo que no tío? ¿tengo que coger más dinero? no puede ser no puede ser tío no puede ser que no me esté subiendo ahora sí antes no había terminado ahora sí vámonos me da tiempo ¿no? sí 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 me da tiempo ahí te quedas victory es un modo bastante fácil yo pensaba que ya teníamos todo el dinero cogido pero no se pone ahí a patear como un bebé derrota reventamos a Samoa Joy tu estilo mejor cada día pero tienen menos gracia que un bocata de sopa así no te vas a meter en el público en el bolsillo conozco a alguien que igual nos puede ayudar ¿alguien me puede sacar de aquí? se ha quedado en nota en la jaula que bueno tío vale aquí nos dieron otro poder vamos a terminar con este también quiero hacer completo el vídeo aunque yo ya lo tenga hecho no voy a ir directamente comiéndome zonas del modo historia voy a hacer el modo historia de New York completo ¿vale? este tiene una habilidad que hace parece que hace como unas técnicas especiales porque tiene es técnico es un jugador técnico empieza con público vale eso es interesante porque ahora mismo empezar así ya es muy agresivo vale lo tiro para arriba pero no sé si tiene varios especiales vamos a probar ahora habría si hay varios especiales en base para la dirección que le dé voy a probar si depende depende vale depende de la dirección que le dé tiene un especial o otro vamos a ir probándolo todos vamos a ver el otro no, no tengo ya el especial vamos a intentar hacerle ya una sumisión ¿no? es pronto es pronto pero nada la siguiente le voy a golpear un par de veces más y ya me ha hecho una buena ya sí se le puede hacer creo ya sí se le puede hacer la sumisión ¿eh? ¿o no? todavía no no ahora ya ahora ya se se le voy a hacer me revienta me revienta pero ahora ya puedo ya puedo hacerle lo de uff ojo ¿eh? me está ahora reventando en nota ¿eh? ahora sí GG bastante fácil ¿eh? por ahora bastante fácil vale ya tengo a The Miss también reventado y aquí nos dan otro poder ¿vale? este también lo tenemos ya hecho y ahora nos vamos con gracias por unirte conmigo antes del combate tío es un honor Titus me ha apoyado mucho en mis inicios y ahora yo quiero hacer lo mismo con alguien más joven es Apollo Crew un selfie por favor claro que sí toma nota tío tienes talento pero lo importante son los fans eres el mejor Apollo tienes que ganarte su respeto enseñarles algo que nunca hayan visto como tú spinning it out power boom Apollo Crew revienta es decir yo lo jugué ayer después lo veréis un poquito más adelante y revienta es decir pega unas patadas que flipa vámonos empieza fuerte empieza fuerte Apollo Crew yo también yo también crack ven para acá vale lo reviento con ataques especiales pero hay que tener cuidado ya os digo Apolo revienta he intentado burlarme a ver si me dan un poco hijo de puta me voy a dar que por en serio me revienta me pongo en serio porque me revienta está destrezando el cabrón Apollo Crew ahora lo voy a reventar y voy a y voy a ya no me iba a subir ahí a la esquina pero no puedo todavía podría haber activado el el pin hard lo voy a activar vale tengo ya el power pin vaya bloqueo chaval vamos a ver si ahora lo hacemos bien si ya está reventamos a Apollo Crew GG GG después cuando juegue con Apollo Crew vais a ver que realmente revienta es decir destroza mi respeto tío le he puesto le he puesto el nombre a ese remate el bullshit brick hasta aquí he regado tu suerte no mato basta si vamos a hacer esto lo haremos bien un combate tag team vale un combate de dos contra dos vale aquí nos dan ropa nueva que nos dan una chupa vaquera y vamos a hacer nuestro primer combate dos contra dos bolo bolo cuando te majemos los humos queremos que le dé este mensaje a Paul Heyman dile Heyman que más le vale andarse con ojitos la WWE no necesita sus innovaciones díselo tú gracias por el consejo Owen hey chaval me alegro de conocerte tengo grandes planes para ti si me demuestras de que estás hecho me doy por satisfecho vale quien empieza ahora voy a hacer toda la pelea con Apolo Crew y va a reventar y Apolo tiene 74 pero va a reventar y me encanta el modo este dos contra dos porque ahora veréis todo lo que se puede hacer es alucinante igual que igual que en las peleas de verdad es decir de la tele ahí lo tenemos ya el cambio mira 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 en las patas que pega compadre toma primo que te reviento como pega tío wow veis veis porque me gusta mira 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 los últimos los últimos de que hace tío y lo bueno no solo eso que también le puedo veis golpeo a este que ahora lo haré pero no solo eso puedo puedo ahora lo voy a hacer ahora lo hago puedo hacer esto y reventar al de fuera voy a utilizar el power pump vale ya podemos vamos a intentar hacer una sumisión a ver si me ayuda mi compañero es que hay que tener cuidado porque porque cuando le hago le intento hacer el pin vale la sumisión cuando le intento hacer la sumisión viene el otro y me corta el rollo veis me corta ahora tengo que cambiar tengo que cambiar a a a golver al bolo estoy reventando pero ahora tengo que hacer una sumisión ya eh lo voy a intentar ya eh a ver si ahora me da lugar es que no llega pronto tío ahora si estupendo gigi había que ejercer presión y no puede estar creo más de 3 segundos dentro del ring entonces bueno como ya estaba dentro se tuvo que salir perfecto pues esto es reventado vamos ahora a ver eh que salió en esa rama ahora no hablas tanto eh Owens vuelo está listo te vamos a enviar el performance center para un toque final vamos a cubrir personalmente los gastos del viaje en serio vale lo van a llevar a Florida efectivamente no pasa nada naranjita no tengas miedo del granduvión vale vamos a terminar esta zona de aquí abajo el combate de aquí abajo para que lo veáis también la potenciadora tiene 3 niveles eso eso os lo explicaré ahora os lo explicaré hay como 3 niveles diferentes voy a voy a pegar con este ya uff me está pegando el gilipollas me he pagado que te voy a reventar mira 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 boom brutal tío lo voy a levantar me había burlado un poquito para que me dé un poquito de dinero un poquito de de público que te voy a reventar no lo echa afuera eh lo que no me no puede ser ojo eh no 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 es pronto es pronto pero está dentro eh hemos perdido hemos perdido porque se ha quedado dentro el anormal de Apolo se ha quedado dentro de la inteligencia artificial se ha quedado dentro del ring que cojones me tengo que pelear me tengo que ir a pelear a otra esquina porque en esta me están reventando a ver si le pega a ver si le pega a Apolo que no la inteligencia artificial de Apolo no está siendo muy allá eh ya lo digo yo hijo de puta y se cubre ahora si lo reviento oh que bueno tío pero salte bro no me lo vayas a jugar como antes vale lo reviento no se puede voy a esperar que se levante lo voy a levantar voy a acabar ya le pego también a mi compañero aquí da igual todo para adelante aquí vale todo es lo más parecido a un MMA o un valetudo no voy a dejar eh no se le puede voy a cambiar voy a cambiar la habilidad voy a cambiar la habilidad de Apolo la que tiene la del Tiger One la de reventar a ver si sale mi compañero no sale no se que le está pasando a la inteligencia a la inteligencia artificial en este campeonato pero pero no están haciendo una mierda tío inteligencia artificial en este combate está un poco pocha voy a intentar otra vez pero no entra voy a ver si ahora a ver si ahora soy capaz de no me ayuda ya os digo la inteligencia artificial en este en este combate está siendo un poco mierda voy a ver si ahora le puedo hacer el pin de nuevo creo que ahora sí pero la inteligencia artificial en este combate ha dejado mucho que desear tanto Apolo como Bolo los dos Bolo Lionel vale seguimos continuando seguimos continuando ojo gente perfecto y aquí también nos darían otra habilidad para mejorar nos quedarían uno dos tres cuatro combatitos vale vamos a vamos a por este pavo vamos a reventarlo nos quedan creo que son tres combatitos más o menos y dejamos listo ya lo que os quería explicar vale mirad estas son las misiones o los poderes extra que nos han ido dando anteriormente cuando os lo he ido cuando os lo he ido explicando vale hay diferentes niveles o diferentes tipos de habilidades en base vale hay por ejemplo de nivel 1 de nivel 2 y de nivel 3 aquí también tengo de nivel 3 que me han dado la del pin que es pin hard se llama pin superior y aquí tenemos una que me han dado también las maldiciones los rivales no podrán activar los poderes pero ahora mismo esta es mi combinación por ahora perfecta vale así que vamos a seguir ya os explico un poquito simplemente pues eso hay algunas que son de nivel 1 de nivel 2 o de nivel 3 vamos al lío vamos a reventar cabezas vale la reventamos fuertemente a ver por qué no me vale va a coger ahora con martillo que lo voy a coger yo no me te reviento con el martillo solo se le puede pegar con el martillo solo se le puede pegar pues un combo tres veces vamos a intentar ya hacerle una sumisión eh le hago el combo no lo voy a intentar de nuevo hasta que no haga ahora la mejora del pin vale me la tengo ya ya lo intentamos ya creo que está hecho eh GG reventado venga aquí nos daba la habilidad de fuego vale aquí nos daba las diferentes habilidades vamos a seguir arriba que nos da este personaje cuando acabemos con él nos da ese personaje ya digo esto lo estoy explicando así porque bueno porque ya eh nos dan Baron Corbin nos lo dan ahora cuando le ganemos a Baron Corbin nos dan a Baron Corbin y realmente pues bueno lo estoy explicando así porque eh lo tenía en inglés busqué la manera de pasarlo en español y prefería digo bueno pues lo voy a rehacer de nuevo en español para así que todo el mundo se pueda enterar cuando tiene bloqueado ¿por qué tiene bloqueado la audición? tiene bloqueado lo de lo de la estamina eh no sé por qué tendrá infinita ¿una moto? what the fuck no tío quiero coger la moto tío pero ¿por qué me tiras fuera hijo de puta? quiero coger la moto la voy a coger ya eh no me he dejado coger la moto no tengo fuerza para coger la moto yo tengo que tener cuidado con él entonces hay que tener cuidado eh ya que la moto parece que hay que tener una fuerza especial vale vale ya tengo ya tengo lo del pin lo voy a tirar ya bueno voy a utilizar primero la super habilidad voy a utilizar el pin el power pin ojo que el power pin vamos a intentarlo ahora de nuevo hay que darle un poquito de más caña hay que darle más caña venga voy a voy a tirar otra habilidad de estamina y yo creo ya que ya le puedo hacer un pin ya creo que sí ya está ya está hecho pin o sumisión vale no sé por qué lo llaman pin pero bueno yo yo le llamaré pin para que para que lo sepáis pero es la sumisión de toda la vida ya nos quedan creo que son más o menos aquí nos dan este personaje vale este personaje aquí arriba nos lo dan ahora vamos a luchar contra contra polo crew que nos lo dan aquí es decir en cuanto le ganemos ahora a polo crew nos dan a polo crew cada uno tiene cada uno tiene como un como una cierta habilidad por ejemplo all rounder es como un todo el terreno hay alguno que es technical hay diferentes hay diferentes habilidades vamos al lío voy a empezar a pegar una estocada buena que la gente vamos a vamos a calentar público vamos a calentar público había alguna manera tiene que haber alguna manera de saltarle no te vas a poner a chulearme ¿verdad? que te mato parecía que me parecía que me lo iba a cortar pero no lo voy a levantar se puede bloquear los ataques oh me revienta me revienta no 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 que bueno a mi me gusta mucho a mi me gusta mucho este personaje el apolo crew me están reventando me están reventando ahora creo que si ya está GG bueno pues ya tenemos a polo crew también imagino que esto estará luego en el modo selección de personaje porque ahora mismo no me deja cambiar de personaje tengo que seguir con bolo rey siempre por ahora en nueva york por lo menos aquí nos dan a polo crew ¿vale? ya abajo lo hicimos y aquí no recuerdo lo que nos dio ah es verdad nos dio un nuevo escenario vamos a luchar contra este ¿vale? y este escenario es el que nos van a dar ahora cuando ganemos ¿vale? pero vamos a verlo debe de ser bolo fin valor es un honor tío déjate de formalidad chaval estás listo para el gran combate no me quieren decir mi rival siento ser portavoz de mala noticia pero soy yo efectivamente vamos a luchar contra valor así que ahora cuando ganemos esta nos van a dar este cuadrilátero para imagino que seleccionar partidas rápidas o algo ¿vale? porque ahora mismo no sé por qué nos ponen configuración de combate nos vamos al lío mira ¿ves que pone ahí abajo hide flyer que es como como si tuviera velocidad de movimiento de ataques aéreos o ataques de altura con el high flyer vámonos este es el el escenario que nos dan ¿eh? reventado venga levántate crack ahí lo llevas va a darle un golpe de estamina no se ha pirado es bueno es bueno es que tiene este tiene buenos bloqueos este personaje me gusta más apolo crew pero este también tiene buenos bloqueos vamos a hacer un primer ping para ver no no ahora mismo es imposible hay que reventarlo más ahora mismo está está super petado tío está chetadísimo ahora mismo guay me gira qué bueno tío guay buenísimo y ahora me va a subir me voy a reventar ahora un poquito vale voy a tirarle esto voy a hacerle el power pin y no creo que gane ya sería demasiado pronto uff casi 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 vale la bulla nos da público buenísimo y ahora yo creo que ya si podríamos hacerle vamos a probar un ping quizá ahora ya sí ya creo que sí no GG GG pues nada hemos pasado de ser una pequeña estrella a ir a un ahora nos iremos como a una academia de WWE o algo así no lo sé exactamente pero aún así lo vamos a dejar aquí porque el próximo vídeo quiero que sea Florida entero de todas las formas espera esta derrota ha hecho que respeta al chaval me debe la revancha como te sientes al perder contra el nuevo por supuesto saludos como siempre percibí que necesitábamos un cambio y tomé medidas y por eso os presento la marca Battleground what problemas técnicos lo que me quería decir era que estaba emocionado con lo que Paul leía y estábamos haciendo animaremos al cotarro y cuando alguien cuestionale el statu quo habrá batallas bienvenido a la era Battleground ¿por qué sabotea eso? este este ring que nos da esta recompensa es es el ring que hemos luchado ahora ¿vale? y ahora ya nos iríamos directamente a Florida que Florida tiene aquí poquitas cosas pero la haremos en el próximo vídeo y la haremos completo ¿vale? voy a ir haciendo diferentes zonas y toda la zona completa como he hecho esta primera ronda así que bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así que le deis a like que compartáis y que os suscribáis para que pueda llegar a más personas y nada nos vemos en los próximos vídeos gracias a todos adiós chau